Dijimos cuando la presidenta decidió intervenir la compañía que hay muchas cuestiones, que el gobierno, por más que esté con el ojo y la lupa puesta sobre un capital privado que está tomando determinadas decisiones que son ruinosas para el país, por más que tenga la lupa puesta, hay cosas que no se pueden ver, que solo se descubren entrando a la compañía y conociendo realmente los documentos, las hojas de trabajo, los archivos confidenciales que esa misma compañía tiene y efectivamente lo que fuimos a corroborar en estos meses de intervención fue precisamente con mucho mayor detalle aquello que llevó a la presidenta de la nación esos diagnósticos que nos llevaron a tomar la medida que se ha tomado que se han corroborado uno a uno todos los puntos y todas las hipótesis que teníamos acerca de qué estaban haciendo y peor que eso, peor que eso porque creemos que esas políticas han hecho daño pero hemos visto también cuáles eran los planes para el futuro los planes confidenciales para el futuro y eso iba a hacer todavía más daño iba a consumar una figura que yo sin darle el calibre legal he llamado vaciamiento, he llamado, he hablado de mal uso, uso irracional de los recursos bueno, todo eso lo hemos encontrado cuando abrimos esos archivos secretos de la compañía es una empresa pequeña, compra YPF más que el doble, se agranda, se endeuda para eso necesidad financiera, entonces vende reservas, vende activos de YPF pero así hemos visto a capitales privados comportándose así con aerolíneas argentinas donde Iberia compra la empresa después vende los aviones y paga lo que le salió a la empresa esto es una estrategia pero de manual y vende esos activos y después no le gusta la política de precios no le gusta esto o quiere diversificar el riesgo entonces dedica todos los recursos de acá a explorar afuera tengo los cuadros hoy de lo que es Repsol, está por todo el mundo donde antes no estaba así, con nuestros recursos se va a todo el mundo y después una vez que está desangrado, que le han hecho la sangría pensaba patearlo al costado pero se encuentra vaca muerta y entonces dice ¿qué hago? otra oportunidad le voy a hacer cash, le voy a hacer plata salen a recorrer el mundo para hacer plata con esto así la compañía la recuperamos en el punto justo no han podido hacerlo han tenido infinidad de reuniones para apurarlo pero no han podido hacerlo se han endeudado, pero no tanto como para que esté mal la compañía y nos dejan un YPF de una potencialidad enorme no sé cuánto nos va a llevar revertirlo del todo pero hay acciones inmediatas que se pueden hacer para que esto, para que esto deje de pasar desde el día uno de la intervención como lo hemos hecho, muchas gracias 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 gracias